Es decir, son traidores, mienten todos los días, mienten cada vez que hablan. Se presentaron a las elecciones municipales diciendo que no iban a hacer alcalde a Joseba Asirón. Seis meses después hacen alcalde a Joseba Asirón. ¿Por qué no lo hicieron el 17 de junio? Pues porque si Joseba Asirón hubiera sido alcalde el 17 de junio, quizás Pedro Sánchez hoy no sería presidente. Son trileros, es de vergüenza, esto no es política, esto es otra cosa. Aquí vale absolutamente todo y a mí me parece escandaloso que hayan convertido la política en esto. Estos ni son socialistas, ni son progresistas, ni son absolutamente nada. Están mirando única y exclusivamente por su sillón, es un juego de poder. ¿Creen que esto es un monopolio, un juego de tronos? Porque si no es inexplicable. Están jugando con la vida de todos y yo creo que con lo peor de la política, con la indignidad en la política. De forma permanente están en el insulto, están en el desabrupto. Bueno, pues ya está. Han elegido el camino y desde luego nosotros vamos a seguir trabajando para recuperar Pamplona dentro de tres años, alcanzar el gobierno de Navarra dentro de tres años. No vamos a bajar los brazos, se nos va a escuchar, se nos va a escuchar alto y claro. Y desde luego, bueno, pues que el Partido Socialista de Navarra sepa que con UPN no cuente a partir de ahora absolutamente. Buenas noches España y bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han escuchado ustedes las declaraciones de UPN en Navarra. Son trileros, son traidores, son mentirosos, son directamente la basura en estos instantes. La basura política de Europa. Ya no solo la basura política de Europa, los bilduetarras, los golpistas de Jung, los golpistas de la guerra republicana, los racistas del PNV. No, 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 ya el Partido Sanchista se ha convertido en la basura política de Europa. En una cabeza de puente, amigos, que lo que pretende es lanzar al cártel de Puebla al resto de Europa. Lo que hemos visto ayer en Pamplona, ojo, es precisamente lo que pretendía la ETA. ¿Y qué pretendía la ETA? Aparte de ser la gran trifadora de Puer, de matar a prácticamente más de mil personas, es conquistar las instituciones sin dar ni un tiro. ¿Y cuál es el siguiente paso, amigos? El siguiente paso es unir Navarra a las vascongadas. ¿Y cuál es luego el siguiente paso? Pues gobernar las vascongadas junto a Navarra. Y esa es la realidad. Y eso, que ha planificado siempre la ETA, se está convirtiendo en realidad gracias a un señor que habita la Moncloa. A la mula de la Moncloa, amigos. Y digo la mula de la Moncloa, porque por donde pasa va dando coces. Ayer fue un espectáculo dantesco, lamentable, de un tipo que está en una huida hacia adelante, porque sabe que tiene que huir hacia adelante, porque si no le van a llevar directamente al banquillo. Europa ha visto verdaderamente a quién es Pedro Sánchez. Una persona incapaz de respetar la ley, incapaz de respetar el Estado de Derecho e incapaz de respetar las instituciones hasta el punto que se marchó cuando le estaba respondiendo. Pero ayer Pedro Sánchez intentó engañar a los europeos con el espantajo, lo vimos, de la ultraderecha, que si la ultraderecha por aquí, que usted no sabe lo que pasa en España. Y para eso, atención, se inventó una sarta de mentiras, porque cada vez que habla este señor dice mentiras, más o menos que si el Partido Popular y Vox habían recuperado calles del antiguo régimen, que les habían puesto mentira, que si estaban censurando obras de teatro, mentira, que si estaban directamente, bueno, volviendo a los lados más oscuros de España. Pero claro, es que el lado más oscuro de España es el gobierno de Pedro Sánchez. Escuchen, amigos, porque intentó engañar a Europa con una sarta de mentiras y salió escaldado porque nadie le creyó. Vamos a ver las mentiras de Sánchez. ¿Qué sabe usted de las políticas que están desplegando Vox con el Partido Popular en los cinco gobiernos autonómicos y en los 130 municipios que gobiernan? ¿Sabe usted que están bajándole los impuestos a las grandes fortunas mientras están recortando derechos públicos? ¿Sabe que están eliminando las políticas y recortando los fondos públicos destinados a combatir la violencia de género? ¿Sabe que están frenando el despliegue de las energías renovables? ¿Sabe que están censurando conciertos, películas y obras de teatro a la vez que están recuperando los nombres en las calles de nuestras ciudades de insignes, personas vinculadas con la dictadura franquista? ¿Ese sería también su plan para Alemania, señor Weber? ¿Devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del Tercer Reich? España, señorías, es una democracia plena. Somos un país europeísta, como lo es su gobierno. España tiene un Estado de Derecho robusto, un gobierno absolutamente legítimo y capaz. Y les invito a no confundirse de adversario. Ese error ya lo cometió la derecha europea en el pasado y Europa lo pagó muy caro. Nada más y muchas gracias, señorías. Pues efectivamente, el enemigo de Europa, amigos, no es un partido liberal ni un partido conservador, no. El enemigo de Europa es el marxismo, el marxismo que representa a Pedro Sánchez y sobre todo sus padrinos, que es el grupo de Puebla, que quieren tener esta cabeza de puente para lanzar ese marxismo y destruir la Unión Europea desde dentro. Pero fíjense en las mentiras, que se habían bajado los impuestos a las grandes fortunas. Mentira. De hecho, esa competencia es del señor Sánchez. Y por eso se está ndiendo todo el mundo de España, porque nos está friendo a impuestos. Que había prohibido las subvenciones a las renovables, la implantación de las renovables. Pero si eso es competencia del Estado. Que si las calles también... Todo mentira, amigos. Y es que diciendo que Europa, que España es una democracia robusta. Pero ¿cómo va a ser una democracia robusta? España, cuando está gobernado por un partido que se va a reunir su principal líder con un prófugo de la justicia, como si fuera Luis Candelas. Imaginan ustedes a Fernando VII reuniéndose con Luis Candelas en la Sierra de Ronda. Pues esto es lo que va a pasar. Y ya ha sido anunciado, amigos. Ya ha sido anunciado. Y esto puede ser que el presidente del gobierno de una nación se reúna en un país extranjero con un prófugo de la justicia. Habrá que ver si hay algún tipo de responsabilidad penal. Pero ya, moral, ética y mediática, esto es brutal. Esto, amigos, es algo que ya Europa no puede tragar. Que el mundo no puede tragar. Que nadie no puede tragar. Porque la situación de la política española es nasiabunda gracias al señor Sánchez. Y miren cuando le preguntan que si se va a reunir con Pusdemont. Cuando ya lo ha dicho Turul por otro lado que sí. Miren lo que dice. Otra mentira. Yo mi agenda, y en mi agenda lo que tengo es una reunión con el presidente aragonés de la Generalitat. Me parece que es el día 21. Como consecuencia de la visita que vamos a hacer a la inauguración del supercomputador en Barcelona. Pero insisto, le estoy diciendo que yo tengo... Mi agenda es pública. Es absolutamente transparente. Lo que tengo es una reunión con el presidente de la Generalitat el 21 de diciembre. Pues ahí tenemos la mula de la Moncloa, amigos. Dando de nuevo coces a los periodistas. También entiendo que si tengo una agenda, pero si ya, si ya lo han dicho. Que te vas a reunir con el prófugo. Amigos, pero es que da lo mismo. Es mentira sobre mentira. Pero ojo, ojo. Que a Sánchez se le está acabando el tiempo. Y lo vuelvo a repetir. Esto no tiene salida. Cada día tiene enemigos más poderosos. Cada día las calles se siguen movilizando. Cada día, amigos, está avanzando el frente contra el sanchismo. Y al muñeco, como siempre digo, le queda muy poco. Al muñeco hay que moverlo y se cae. Y hoy, amigos, vamos a tener un super programa. Porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el ministro Margallo. También va a estar con todos nosotros el señor Bermejo. Junto al señor Bermejo estará nuestro policía de cabecera. El señor Perdiguero, junto a Vito Quiles. El señor Gómez. En un programa que no se pueden perder. En un auténtico programón. Recordarles dónde nos pueden ver. Nos pueden ver la TTT de Madrid. En Guadalajara, en Galicia, en Aragón, en Valencia, en Murcia, en Sevilla, en Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones. Bájense usted la aplicación en el teléfono móvil, en tablet o en el subtelevisor inteligente. Si no tiene un televisor inteligente, cómprase un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y, como siempre, recordarles que para los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku. En redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube nos pueden seguir. Hasta aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y recordar que nos pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono 669-728673. Y vamos a empezar. Porque, amigos, Sánchez sabe que está acabado. Hasta tal punto, Sánchez sabe que está acabado, que su huida hacia adelante le va a hacer todavía cometer más errores. Y vamos a ver todavía más barbaridad de este hombre, pero sabe que está acabado. Llegan informaciones que altos cargos del Partido Socialista sopesan marcharse, irse del sanchismo, ante la deriva delictiva del sátrapa de la Búncloa. Atención a esta noticia, que es muy importante. La deriva de Sánchez está poniendo los pelos de punta a muchos socialistas. Porque una cosa es que te den tu grano y comas como un pañaguao, y otra cosa que chupes del bote y puedas terminar con los pies en la cárcel. El Partido Socialista, amigos, desde la tramitación en el Congreso de la ley de amnistía, donde no tiene informe preliminar y básico para tramitarla, firmado por el letrado mayor, hasta la votación de esa ley por los diputados que estarían, a sabiendas de que está comiendo un delito, cuando podrían pagar ante la ley, vemos que día sí y día también están incumpliendo las leyes. Al punto básico, está tan desesperado Sánchez, está tan desesperado, amigos, que tiene que reunirse con el prófugo de la justicia, con el señor Puigdemont. Y ayer, ayer, Europa directamente le cerró todas las puertas. Sabe que ya no va a ir a ningún cargo de Europa. Y esta es la situación que está viviendo Pedro Sánchez. ¿Por qué, amigos? Porque sabe que en estos momentos ya no le queda nada. Ya no le queda nada. Y Europa no se puede permitir la deriva de España. Sé que muchos de ustedes no confían en la Unión Europea. Yo tampoco confío. Pero es que a Europa no le queda más remedio, después de lo que vieron ayer, que directamente cortarle las alas a Sánchez. Von der Leyen está acorralada. Y saben que un país con una deriva bolivariana, donde se está dando un golpe de manual bolivariano como es España, puede ser la mecha que haga implosionar al resto de Europa. Sánchez es un juguete roto, amigos, a la deriva. Tienen que mirarle la cara. La cara que tiene él es una cara de una persona que no aguanta la presión porque no esperaba que el combate fuera tan duro. Y en esa medida, hacia adelante, pues vamos a ver más aberraciones. Más aberraciones. Veremos cómo acosan más a los jueces. Veremos pactos como el de Pamplona, pero todavía peores. Veremos a Puente, pues, decir al hombre de Atapuerca, decir mayores barbaridades. Porque esto ya no se puede parar, amigos. O sea, la deriva pseudo-delictiva de este gobierno ya no se puede parar. Y saben que la única forma de mantenerse es continuarla. Pero ojo, si Sánchez cae, que se atenga a las consecuencias. Como decía un político español, o nosotros vamos a prisión o Sánchez termina en el banquillo. No hay marcha atrás. Y ya les digo que cada día el sátrapa de la Moncloa está con menos oxígeno, está más acabado y es el momento de tumbarlo. Hay comisiones de investigación en el Congreso de Diputados, va a haber en el Senado y va a haber en Europa. Ya el sátrapa no engaña a nadie. Solo a cuatro pan y aguados, a cuatro estómagos agradecidos y a una panda de borregos que le siguen. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar en un programa donde hoy tenemos que hablar de esa noticia estrella. Es que estamos hablando que Junts ha anunciado directamente que Sánchez y Puigdemont se reunirán fuera de España para resolver el conflicto político. Un escándalo, vean la noticia. El primer secretario de Junts, Jordi Turul, ha anunciado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se reunirán para ahondar en la negociación y profundizar en la resolución del conflicto político, aunque aún no hay fecha para el encuentro. En una entrevista en Radio 4 y en la 2 de Televisión Española, ha explicado que ambos se han emplazado a encontrar una fecha para el encuentro que tendrá que ser en el extranjero. Turul ha asegurado que esta reunión pretende normalizar las relaciones entre los dos presidentes. Recordemos que ayer Sánchez y Puigdemont coincidieron en Estrasburgo en el Pleno de la Eurocámara para hacer balance de la presidencia española de la Unión Europea, aunque no mantuvieron ningún encuentro como tal por cuestiones de agenda. Según ha dicho Turul, se trata de normalizar una relación y una negociación entre dos presidentes que desde 2017, fruto de la situación en Cataluña, no ha sido posible. Pues ahí tenemos, amigos, esa noticia que es un escándalo, no solo en España, sino a nivel europeo, y que, lógicamente, el presidente de un gobierno de una nación se reúna con un prófugo en un país extranjero. Tenemos al otro lado de Sky al exministro de Asuntos Exteriores, el señor Margallo. Buenas noches, señor Margallo. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Pues muy bien, muy cansado porque acabo de llegar de Estrasburgo, en donde compareció el presidente del gobierno ayer, pero bueno, trabajando. Bueno, lo de ayer que vimos en el Parlamento español, creo que estarán escandalizados todos los eurodiputados ver la realidad, lo que es Sánchez de verdad y cómo se comportaba de esa forma tan discutible. Bueno, es que él compareció ayer no ya como presidente, un presidente rotatorio de la Unión Europea, ni siquiera como presidente del gobierno de la nación, con el gobierno español. compareció como un líder de un partido, de un partido socialista, en un mítin electoral. Exactamente lo mismo que hizo en Rafá cuando fue a hablar del tema de Gaza e Israel y provocó un auténtico asombro. Yo es la primera vez que veo un espectáculo de este tipo en el Parlamento Europeo y créeme que llevo muchos años, 17 años en mi reencarnación anterior y ahora cuatro. Y desde luego es el primer presidente que sale agucheado del pleno del Parlamento Europeo en que normalmente se suele ser amable con los jefes del gobierno. Hemos puesto un reportaje donde directamente Junts ha anunciado que Sánchez y Puigdemont se van a reunir en un país extranjero. Esto ya creo que es pasar, si ya debería pasar todos los límites, esto ya digamos es el último límite que Sánchez tiene que pasar, esa gran humillación, pero sobre todo una humillación a toda España. ¿Esto cómo lo ven en Europa, que un presidente de gobierno se reúna con un prófugo de la justicia en un país extranjero? Bueno, lo primero que quiero decir es que Sánchez aceptará y asumirá todas las humillaciones que Puigdemont quiera imponerle, lo mismo que Junts, Bildu o PNV. Es decir, el único objetivo de Pedro Sánchez es perpetuarse en Moncloa. Y para eso necesitaban en vestidura los votos de todos estos partidos, partidos que lo que aspiran es a destruir España, no a construir España. Se lo dijo muy claro Puigdemont. Mire usted, quien pone las condiciones es el que tiene los votos, no el que los pide. Y el acuerdo de Junts contra el PSOE es una hoja de ruta perfectamente clara. Ahí ya estaba el tema del mediador, verificador o como usted quiera llamarle, en las negociaciones entre Cataluña y España. Escurrayo, Cataluña y España, porque en ese acuerdo Cataluña y España están al mismo nivel. La Constitución establece que aquí hay solo una nación, la nación española, que está integrada por regiones y nacionalidades, pero una sola nación. En el acuerdo, los dos se atribuyen a la calidad de entes soberanos en igual condición. Y por eso, para relaciarlo, establece una mediación internacional que yo recuerdo ha habido cinco. En Indonesia, en Sudán, en Mozambique, en Salvador y en Irlanda del Norte. Ese es al nivel al que nos ha situado el presidente del gobierno. Y a la Cuchemón, el que dice, bueno, que se ha acabado el recreo. Ya el presidente del gobierno, él no es presidente en funciones, es presidente en plena capacidad. Y que se tienen que reunir los dos, que son jefes en su visión, en la Cuchemón, de dos estados con iguales calificaciones, para hablar de sus cosas. O sea, para decidir qué es lo que nos van a imponer al resto de los españoles. Ese es el argumento. Decía el señor Feijó que la amnistía iba a ser parada en Europa. Después de esa comisión de investigación que va a hacer, ha anunciado el presidente del Partido Popular y Europeo, las comisiones de investigación que se han anunciado en las Cortes Generales, en el Senado, y todo el armamento judicial que se está preparando, ¿cree que la amnistía tiene los días contados? ¿Que Sánchez no va a poder aguantar la presión internacional y nacional? ¿Y que incluso eso va a hacer que algunos miembros del Partido Socialista, después de que Podemos ha dicho que no va a votar la amnistía, ¿algunos dudas de votarlo? Yo creo que no podemos hacernos falsas ilusiones. No podemos caer en espejismos que nos pueden hacer bajar los brazos, que es lo último que tenemos que hacer. Yo creo que en amnistía hay distintos delitos que pueden ser amnistiados. Una separación de acuerdo con la Constitución o acordada por un procedimiento constitucional es algo en lo que la Unión Europea no entraría. A mí me dijo Didier Reinders, el comisario, con el que coincidía en el Consejo de Ministros Exteriores de la Unión, que si un país quiere suicidarse es asunto suyo. Otra cosa es el tema del dinero del contribuyente europeo. Yo creo que la malversación que el Gobierno ha maquillado, es decir, la malversación antes era utilizar el dinero público para fines distintos para los que ha sido autorizado, eso lo maquillan, lo cambian, diciendo que no es lo mismo coger el dinero público y llevártelo a tu casa, que coger el dinero público y utilizarlo para funciones distintas a las que estaba previsto, pero también públicas. Y aquí lo que nos encontramos, que es lo que yo creo que no se está subrayando suficientemente, es que en Cataluña hubo dos golpes de Estado, 9 de noviembre del 2014 y 1 de octubre del 2017. Golpes de Estado ha habido muchos en la historia, pero este tiene una peculiaridad que no es una insurrección contra las instituciones, es una insurrección desde las instituciones y regada con dinero público. Es decir, es el representante ordinario del Estado, que es el presidente de la realidad, en un caso más, y en otro caso de Puigdemont, en que pone en marcha un auténtico golpe de Estado. Y cuando digo golpe de Estado, procuro ser muy preciso. Decía el bibliotecario, el cardenal mazarino, Gabriel Naudé, que un golpe de Estado es un intento de alterar la Constitución por un procedimiento no establecido en la Constitución. Y lo mismo decía Kelsen. La Constitución española no es militante. La Constitución española establece un artículo básico, que es el artículo 2, cuando dice que la Constitución se fundamenta en la insolubre unidad de la nación española, patria común indivisible, pero establece un procedimiento para modificar la Constitución e incluso ese artículo, el artículo 168 y 169, que dice, oiga, si usted quiere aspirar a la independencia, a la asociación del territorio, apruebe usted una iniciativa legislativa en el Parlamento de Cataluña, lo manda usted al Congreso y al Senado, se discute en una comisión mixta, se aprueba por una mayoría cualificada de dos tercios, en Congreso o Senado, se disuelven las Cortes, las nuevas ratifican la decisión y desarrollan el proyecto y decide el soberano, que es el pueblo español. Y lo que van a hacer no es nada de eso. Lo que van a hacer es modificar los estatutos de autonomía, es decir, modificar la Constitución por la puerta de atrás. Y las líneas las tienen muy, muy diseñadas, muy claras. Van a respetar la soberanía nominal de España en Cataluña y en Euskadi, porque esto vale para los dos, porque quieren seguir en la Unión Europea. Pero ya no quieren sacar a Cataluña y Euskadi de España, quieren sacar a España de Euskadi y Cataluña. ¿Eso qué quiere decir? Que los estatutos van a decir, las leyes autonómicas no dejan el menor margen para la legislación estatal. La Administración catalana y vasca asumen todas las competencias a vidas y por haber, utilizando la cláusula del artículo 152 de la Constitución. La justicia termina en el Tribunal Superior de Justicia. Tienen todos los tributos, recaudan todos los tributos y tienen una agenda tributaria propia. De tal modo que no quedan a España. Eso se vota, se ratifica en transferéndum en Cataluña y en Euskadi, no en España. Y el gran problema es que será constitucional si el Tribunal Constitucional dice que lo es. Por eso están asaltando el Tribunal Constitucional. Es decir, para destruir España, tienen que destruir antes la democracia liberal. Tienen que ocupar el Parlamento haciendo leyes claramente inconstitucionales, como es la amnistía. Tienen que aprobar en las Cortes unos estatutos claramente inconstitucionales y tienen que tener la garantía de que el Tribunal Constitucional te va a dar la razón. Ese es el momento de extraordinario peligro en el que estamos. Pues don José Menor García Margallo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Mundo del Rojo. Hay que seguir peleando, este tema es muy serio. Sí, primero hay que resistir y luego hay que vencer. Pero primero tenemos que saber qué es lo que quieren hacer, cuál es su estrategia, no engañarnos con falsos espejismos y no dejar un solo día de intentar salvar primero España, que es lo más importante, y luego la democracia liberal. Pues efectivamente, hay que seguir luchando hasta el último hombre. Exactamente. Un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós, buenas noches. Y vamos a seguir, amigos, vamos a seguir presentando a nuestro invitado. Con nosotros está el señor Gómez. Buenas noches, don David, ¿cómo estás? Buenas noches. Intervenir después de Margallo, pues, aparte de un privilegio, es que le deja uno con los argumentos ya traídos. Bueno, acaba de hacer una descripción perfecta de lo que va a pasar después de la amnistía. Así es, sí, sí. Además, con unos estatutos de autonomía ad hoc, y con un tribunal constitucional prostituido, que directamente va a permitir que Cataluña y las vasconadas sean independientes de facto, y, por lo tanto, la unidad de España, como la concibimos en estos instantes, desaparecería. Por lo tanto, es que la batalla es muy importante. Sí. Y muy importante ir ganando pequeñas batallas, como la de ayer, la del Parlamento Europeo, y, además, no tenemos que parar hasta el último instante, ¿no? Sí, además, es que coincido plenamente con él, ¿no? He tenido la suerte de coincidir con él, no solo en política, cuando yo estaba en política, sino, además, en tertulias. Y es que hace, escucharle ha sido escuchar a un médico hacer una pericial forense, perfectamente delimitada y con un análisis político muy claro. Se despide, se ha despedido al final diciendo que esto es algo muy serio y es algo muy grande, que lo es. Y yo creo que hay dos batallas. Bueno, quizá tres. Una, la legal, que se tendrá que ir por sus derroteros, la política y, luego, la batalla del relato. La batalla del relato es súper importante porque el relato, en este momento, le tiene encogido el Partido Socialista y los independentistas intentan hacerse cargo de ese lado. ¿Pero no cree que ayer el relato del Partido Socialista saltó por los aires? Ayer voló por los aires, pero descuida que seguramente lo recompongan. No, aquí en España sí lo tienen, pero han perdido el relato internacional. A nivel internacional, lógicamente, parece que no. Y en el Parlamento Europeo parece que no. Pero, como hemos dicho muchas veces en esta casa, y a mí Europa me gusta y creo que es un buen proyecto, pero no deja de ser, bueno, pues la diplomacia en su estado puro, ¿no? Entonces, se dice sin decir, ¿no? Yo siempre digo que... Bueno, ayer Weber directamente... No, ayer sí, ayer le dio un caso. ...fue frontal. O sea, que esto es histórico. Nunca nadie se ha enfrentado, el líder de un grupo, el Grupo Popular, en este caso, el más mayoritario, se ha enfrentado nunca a ser un presidente del gobierno de una nación. Sí, porque además es que encima Sánchez fue desobrado y le tocó también, en este caso, al presidente del Grupo Parlamentario Popular, le tocó el tema alemán y le tocó el tema del nazismo, cosa que eso suele doler bastante, en este caso, y más a los políticos alemanes. Y entonces, bueno, viendo el personaje, pues recibió el trato que merecía, que era ese, no era otro. Pero sí que es cierto que no debemos perder de vista lo que ha dicho el señor Margallo hace un momento, que es no cejar en el empeño, es decir, continuar, primero hablando de este asunto, diciendo que efectivamente es algo extremadamente grave, e intentar, en la medida de lo que se pueda, seguir construyendo la defensa de la Constitución, por un lado, y por otro lado, de la unidad de España. Porque hay dos cuestiones básicas que él ha dicho, por analizar un poco las palabras que ha empleado, que una es intentar sacar España de País Vasco y de Cataluña, que eso ya lo han venido haciendo durante muchísimos años, pues retirando banderas, retirando instituciones, bueno, la lengua vehicular en los colegios, etcétera, etcétera. Y ir a más, que es de lo que se pretende, y luego la separación de España. Es decir, yo escuchaba a Sarkozy hace unos días decir que España, cuando Estados Unidos, es un país muy fuerte y que en la división no funciona. Y eso es lo que se está intentando por parte de la izquierda, el dividir y vencerás. Conviene esto en una federación de municipios y provincias y ellos gobernarán cada uno su feudo. Pues amigos, sí, esta gente quiere llevarnos a los cantones del siglo XIX directamente. Sánchez, lo han visto ustedes al principio, negando que va a haber reunión con Pusdemont. Pero miren esta noticia, dice Turul, deja en evidencia a Sánchez, dice la reunión con Pusdemont se acordó hace un mes. O sea, Sánchez, seguramente que en tu agenda tenías esta reunión. Pero luego sale Montero y afirma que no hay marcada una reunión entre Sánchez y Pusdemont. Escúchenlo. Vean la... Por la primera cuestión, en la agenda del presidente no está marcada ninguna reunión con el señor Pusdemont. Es lo que le puedo comentar, lo que le puedo trasladar, más allá de los comentarios, de las declaraciones que hagan miembros de otra fuerza política. En relación con el... La segunda pregunta, es difícil quedarme con todas las preguntas, una detrás de otra. Bien, en relación con la segunda pregunta, en el día de ayer mi partido en Navarra dio una rueda de prensa para explicar los motivos que llevaban a apoyar esa moción de censura, pero que básicamente se sustentaban en que este ayuntamiento lleva ya muchos años y el comienzo de esta legislatura así también lo pone de manifiesto, que no trabaja en el interés de los ciudadanos, que no tiene iniciativa, que no presenta presupuesto para poder refrescar. Bueno, esta gente no tiene ni honor, ni dignidad. Bueno, primero que no está en la agenda, cuando está... Es que, además, va mentiendo un día así y otro también, como le dijo ayer el presidente del Partido Popular. Es una chorrada, porque tú en la agenda ponen lo que te da la gana, lo que quieres que aparezca aparece y lo que no, no aparece, pero eso es lógico. Es decir, a mí me hace gracia cuando dicen no está en la agenda pública, bueno, pues no estará en la agenda pública, pero sí estará en la agenda B, que es la que ellos manejan. Es decir, tampoco estaban las reuniones que decían que no se reunían, y se han reunido más de 10 veces fuera de España. Esas que conozcamos, puede ser seguramente que haya muchas más reuniones que se nos escapen y que no estén en la agenda. Bueno, eso es una soledad de tontería. Yo creo que efectivamente está pactada esa reunión y se va a producir. Es decir, esté en la agenda o no esté en la agenda, el camino lo marca el tipo de Waterloo. Y ya está. Es decir, y entonces este señor toca una flauta y el PSOE baila. Y cuando deje de tocar la flauta, el PSOE ya no bailará. Entonces, pues bueno, yo sí creo que está en la agenda. Lo que pasa es que en vez de estar publicada, pues no está publicada. Estará en una agenda B que tengan por ahí guardada en un cajón. Pues amigos, vamos a ver lo que ha pasado hoy en las manifestaciones de Ferraz, que desde aquí, bueno, me parece chapó todos los patriotas que de forma heroica van todas las noches con frío, con lluvia, a Ferraz. Chapó. Un orgullo de soldados que luchan por la libertad y la democracia aquí en España. Pero atención, vamos a ver el vídeo en Ferraz del cerdo de Indra. Atención, el cerdo de Indra lo titula Gabriel Araujo que me ha mandado estas imágenes ahora mismo en directo. Votando varias veces da los resultados antes de cerrar la urna y recibe sobornos grandes. Vamos a verlo. Todo esto está apareciendo en Ferraz. ¡Aparece la tercera! ¡Parece! ¡Una impidencia muy gorda! ¡Una impidencia muy gorda! Se ha presentado el señor de Indra de la administración un puerto que ya tiene resultados. No se tiene resultados y no respeto a votar. No puede ser, no puede ser. ¡Fuera! 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 023J que hicimos, como Indra sacaba los resultados antes de que hubiera incluso elecciones. Esto supuestamente era una urna de un referéndum, haciendo esta silogía, pero qué bueno que la gente siga día a día manifestándose, luchando en las calles, porque eso dice mucho del pueblo español, que parecía que estaba muerto, pero no estaba muerto, como dice la canción. No, ni tampoco de parranda, porque lo hemos visto en las distintas manifestaciones que ha habido, convocadas por los distintos partidos, y sobre todo en las manifestaciones diarias que hemos visto, incluso espontáneas, que hemos estado viendo durante todo este tiempo en la calle Ferrand. Lo que sí que es cierto es que no podemos, ni nos podemos permitir, ni debemos permitir que esto caiga en el olvido, es decir, que no caiga a la segunda plana de un telediario, porque finalmente cuando caiga la segunda, será la tercera y al final terminaremos normalizando esta situación, cosa que no debemos hacer. Pues amigos, lógicamente no tiene que haber el olvido, pero ojo, que el presidente del Partido Popular, el señor Fijo, preguntado por si hay que seguir luchando, ha dicho lo siguiente, dice que avisa Sánchez que la Unión Europea sea clave para frenar la amnistía. Vamos a escucharle. Si no nos dan la información de lo que están negociando en nombre de los españoles, si no sabemos cuántos mediadores hay, quién los paga, cuáles son sus honorarios, cuáles son las condiciones de los pactos que están suscribiendo, es evidente que nuestra obligación como primer partido de nuestro país es dar a conocer a los españoles lo que se negocia en su nombre y por eso abriremos una comisión de investigación en el Senado al objeto de poner luz y taquígrafos en los acuerdos opacos y clandestinos que han llevado al señor Sánchez a la presidencia del gobierno. La mala noticia para Sánchez es que esto no le va a salir bien, ni tampoco le va a salir gratis. En la Unión Europea se toman en serio el estado de derecho de los países miembros. Saben que las decisiones judiciales hay que respetarlas y que los políticos no tienen capacidad de dejarlas sin efecto. Saben que los políticos no eligen quién entra y quién sale de la cárcel. Y saben que la igualdad ante la ley de los ciudadanos europeos es irrenunciable. Pues efectivamente, amigos, yo creo que Europa es más importante, y lo voy a repetir, el presupuesto español se aprueba en Europa. Quien mantiene a Sánchez en el gobierno financiándole día sí y día también con dinero del Banco Central Europeo es Europa. Si mañana cortan, el dinero del Banco Central Europeo de España cae en default y Sánchez dura dos días, pero dos días directamente. Si Sánchez le hace lo que hicieron a Zapatero en el 2010, le llama a Obama, le llama al presidente chino, le llaman del Estado de la Unión Europea y dice, oye, que tienes que hacer recortes porque vas a entrar en default, pues directamente cae. O sea, que Sánchez sí, que ha hecho hasta ahora lo que le ha dado a la gana, pero que llega un momento que Europa tiene que plantearse muy en serio esto porque, claro, ya Sánchez empieza a ser un peligro. Sánchez parece que es una cabeza de puente para el grupo de Puebla, dirigido por el señor Zapatero, para extender sus tentáculos en Europa. Lo hemos visto con declaraciones brutales apoyando a Hamas y atacando a Israel. Ahora ya hemos visto coceando al presidente del Partido Popular Europeo. Y ya es la mentira sobre la mentira, y ya casi un absurdo escuchar a este hombre. Bueno, Feijua lo ha resumido muy bien. Efectivamente, en Europa hay cosas que sí que se toman en serio y muy en serio, que es el tema principalmente de respetar las decisiones judiciales, ¿no? Y sobre todo respetarlas por parte de los políticos, ya no que decir por los ciudadanos, pero desde luego por los políticos, que son los primeros que tienen que respetar las decisiones judiciales en un Estado donde hay separación de poderes. Esto, efectivamente, en Europa es una cuestión no menor, precisamente. Espero que estén vigilantes a este asunto, toda vez que ya no les gustó la rebaja de la malversación, ¿no? Cuando prácticamente todos los países de la Unión Europea se endurecen las penas por este delito, aquí se rebajan con el único fin de salvaguardar los intereses de Pedro Sánchez y poder pagar los peajes que necesita para ser presidente del Gobierno. A partir de ahí, pues, hombre, yo espero que la oposición haga su trabajo, espero que el señor Feijua haga su trabajo, que esté vigilante, que esté en permanente estado de alarma, para que pueda, digamos, perseguir al señor Sánchez una y otra vez. Porque es que no va a parar, es que no va a parar. O sea, Sánchez no va a parar. Entonces, como no va a parar, necesita efectivamente un perro de presa político que continúe detrás de su senda y que le persiga allá donde esté. Pues a lo mejor ese perro de presa puede ser Cayetana Álvarez de Torero o porque hoy ha hecho unas declaraciones, pues, haciendo un relato perfecto de lo que está haciendo Junts con el Partido Socialista. Vamos a escucharla. Convivencia, ni por el bien de España, ni por acabar con las divisiones, es más, al revés. Es un proyecto contra la alternancia política, es un proyecto cainita que tiene orígenes en Zapatero para laminar a la derecha, liquidar la posibilidad de que el centro-derecha a la derecha pueda gobernar en España, a costa absolutamente de lo que sea. ¿A costa de qué? Concretamente, de la nación, como trama de efectos incluso, es decir, están enfrentando unos españoles con otros, y de la ley, es decir, del derecho. Están arramblando con todas las instituciones. Y debo decir que lo que se está viendo, digamos, no por previsible, porque llevamos muchos años anticipando que esto va a ocurrir, no deja de resultar espeluznante. Es un espectáculo espeluznante. Yo lo que he vivido en las últimas horas, días en el Congreso, lo que pasó con la portavoz de Junts, señalando directamente a jueces desde la tribuna del Congreso. La presidenta presunta del Congreso de los Diputados, por supuesto mirando para otro lado, porque es cómplice de esta operación, es un híbrido entre Forcadell y Borrás, la señora Mark Mengol es una mezcla de ineptitud, ignorancia y sectarismo, un híbrido entre Forcadell y Borrás, que no cumple con su mínima obligación, no hace nada para impedirlo. ¿Y qué pasa ahora? Claro, el Tribunal Supremo, estamos viendo a la justicia defenderse con uñas y dientes del poder ejecutivo. Bueno, solo con uñas, porque a Marín Castán le costó cuatro horas arrepentirse de su heroico plantón. Hay un sector, pero hay un sector que está defendiendo la justicia y a la independencia judicial, la separación de poderes con uñas y dientes del gobierno. Tenemos un gobierno contra el Estado, un gobierno contra el Estado, y tenemos a los diques del Estado, que son efectivamente los jueces, los tribunales, etc., defendiéndose como pueden. La oposición parlamentaria, que tenemos la fuerza en el Senado, pero no tenemos la mayoría todavía en el Congreso, también intentando, digamos, proteger las instituciones democráticas de ese asalto feroz a todas las instituciones, empezando por el Parlamento. Tenemos la calle movilizada, y es crucial una infatigable militancia democrática, que no se canse la gente en la calle. Pues efectivamente, amigos, está todo el mundo movilizado. Todo el mundo. Mejor o peor, está todo el mundo implicado en parar a Pérez Zanche. Ahora mismo, no es cuestión, señor Gómez, de que se peleen unos u otros, sino todos enfocados en parar a Sánchez. Porque es que estamos viendo cómo se acosa a los jueces, cómo se marca a los jueces. Se les critica en el Parlamento español con el visto bueno de Almengol. El Partido Socialista va por los jueces, intenta asaltar el Consejo General del Poder Judicial. Estamos viendo un golpe de Estado en toda regla, y aquí no tiene que haber ninguna discrepancia entre los patriotas. ¿Cuál es el objetivo? Echar a Sánchez. Luego ya discutiremos, pero ahora mismo echar a Sánchez. Ha dicho una cosa Cayetana muy interesante, que es que los jueces se están defendiendo con uñas y dientes. Es decir, efectivamente, a lo mejor no todos, pero sí un buen sector. Y es algo que no debería ocurrir. Es decir, los jueces no tienen por qué defenderse de un ataque del Ejecutivo ni del Legislativo. O sea, no tendría que ocurrir bajo ningún concepto. Y hemos visto una cosa que es absolutamente bochornosa, que es en el Parlamento, que es la sede de la soberanía nacional, pues hemos visto cómo se señala con el dedo a jueces. Esto es la primera vez que ocurre en democracia. Es decir, que señalen con nombres y apellidos a jueces. Fíjese que hemos tenido casos de corrupción tremendos, incluso en todos los partidos. Filesa, Roldán, millones de casos que ha habido supermediáticos en los distintos partidos. El caso Gürtel en el Partido Popular y nunca desde la tribuna de oradores se ha hecho un ataque tan directo a ningún juez que haya estado presidiendo o juzgando este tipo de asuntos. Sin embargo, ahora sí vemos este tipo de ataques. Es curioso. También, Álvaro de Toledo, hoy ha hablado, ha dicho lo siguiente, al gobierno le sirve voz de coartada y hay que desmontarla. Vamos a escucharla. Por lo que se ve difícil. Y yo lo lamento. O sea, lamento profundamente. Y creo que ahí, honestamente, eso hay que trabajarlo. Es decir, no puede ser. En parte porque al gobierno le sirve voz de coartada, hay que desmontar esa coartada, y en parte por cuestiones, yo creo que ya personales y de estrategia política. Yo no voy a decir nada que pueda servir para hurgar en la herida de esa división, porque esa división me parece... O sea, ellos juegan al divide y vencerás. Yo decía al principio, la estrategia de Sánchez es guerra civilista, es cainita. Es levantar muros y jugar al divide y vencerás. Es una estrategia clásica. Y entonces no podemos nosotros entrar en la trampa del divide y vencerás. Nosotros somos partidos distintos, tenemos grandes diferencias. Yo tengo profundas diferencias con Voxi, y más probablemente ahora que en la legislatura pasada, con algunos portavoces. Es que es otro Voxi. O sea, yo tenía no solo reacciones personales, sino ideológicas y lo que fuera, más estrechas con un sector que ya no está en ese partido. Pero entiendo que lo que hay enfrente es el mal mayor de lejos. Es decir, es un... O sea, que requiere generosidad, inteligencia, visión estratégica. Tenemos que trabajar de una manera inteligente para acabar con esto. Y si no, será nuestra culpa que esto se perpetúe. Pues efectivamente, amigos, es que haber dejado a Sánchez el arma de continuamente decir que vos eras tema derecha cuando es mentira, y que eso se iba de espantajo constante, es que no tiene otro mensaje de alma constante, diciendo mentiras y manipulando la verdad, porque no han sido capaces los dos partidos de tener unas líneas definidas, pues eso es la consecuencia de no haber alcanzado unos resultados mejores en las elecciones, y ahora se tienen que dejar los dos de hacer el canelo, que nos jugamos la vida directamente. Bueno, yo creo que uno de los grandes errores de la derecha, centro-derecha española, es la división, a los números nos remitimos, es decir, en el momento que se ha dividido el centro-derecha, pues no han vuelto a tocar bola a nivel nacional, y eso es un problema, eso es un problema que vamos a arrastrar durante un tiempo. Tiene toda la razón Cayetana en este momento, es decir, Sánchez busca esa confrontación, ¿por qué? Pues porque los números le dan, o sea, si la derecha está dividida y los números le dan, pues le interesa mucho más que efectivamente esa derecha se siga pegando tortas y que no estén unidas. Pues amigos, miren, hoy hemos recibido, pues, esta postal de luz de hombres, Feliz Navidad 2024 de nuestra querida Victoria Damián, decía lo siguiente, Señor Don Jesús Ángel Rojo Vinilla, Dios le dé larga y próspera vida y les abarguarde de toda tentación para que cuando llegue, su presencia lleve las manos llenas en sus buenas obras y otra en el corazón. Feliz Navidad y próspero año nuevo 2024. Pues, Doña Victoria Damián, muchísimas gracias. Aquí tengo su dedicatoria para que todo el mundo la vea. Y amigos, estas Navidades, nada de resacas. Cuando se tomen alguna uva de champaña, alguna copita de más, al día siguiente, no me vengan con resacas. Porque si le duele la cabeza, si lo pasan mal, será por su culpa. Porque ya saben que tenemos la solución a las resacas. ¿Con qué? Con esta de tos. El milagro que está sucionando, pues, esos días difíciles y largos, pues que al día siguiente esté uno nuevo. ¿Y dónde lo puede conseguir? Por la tienda más cercana de Naturhaus o en naturhaus.es o llamando al teléfono 918-3313-35. Con esta de tos. Olvídense de resacas. Nos vamos a publicidad, amigos. Pero no se vayan porque vamos a hablar de lo que dicen en Europa. Sánchez está directamente descalificado para tener cualquier cargo en el futuro en Europa. Y también vamos a hablar, amigos, de la cara de Sánchez. Cada día más preocupado porque ve que se deshace su castillo poco a poco. Los enemigos son más fuertes y él cada día que pasa es más débil. Todo esto después de publicidad. No se vayan porque si no nadie, nadie se lo va a contar. ¡Gracias! Una noche larga de fiesta con los amigos. ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es Si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española, disfrutas de su cultura, su historia, su arquitectura, su idioma, su gente, sus aromas. Para los que conocemos nuestro pasado, para los que conocemos la verdad y la belleza, Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto. Visita la web alexandradv.com Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad con el mundo al rojo. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol